Oye, estamos a punto de... Felicidades, Dagmar y los amigos. Pero nada, inmediatamente se le ha dado la tregua navideña a María Milagro Charbonnier con la enfermedad de la jueza, lamentablemente para la jueza, ¿verdad? Pero sigue subterráneamente los requerimientos de los federales a la Cámara de Representantes y la pregunta es, ¿habrá más redadas federales? Esa es la gran pregunta. Y tenemos con nosotros esta noche a la exfiscal María Domínguez, así como Leo Aldrich poniendo las piezas del rompecabezas y de ese personaje, Jonathan Alemán, que es el testigo. Algunos lo definen Chota, otro informante. Vamos a estar hablando sobre esto. ¿Qué está pasando con la gente sin techo en las Navidades? Cada día hay más y no son necesariamente enfermos mentales ni personas sencillamente que están enfermos. Estamos también con una información importante sobre las placas solares, las que son gratis del gobierno. Bueno, los son gratis, hay costos ocultos. De esto vamos a estar hablando esta noche en Rayos X, luego de Remo y sus amigos. Aquí, Rayos al día, Rayos X a las 10 de la noche. Así que gracias, Yolanda. Gracias a ti. Como siempre, y ahora sí ya estamos listos para recibir a la abuelita de día a día. ¡Ablina! 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 ¡Ay, padre! ¡Mira! ¿Qué? ¿Era Madonna, abuelita? ¡Mira! ¿Qué edad tiene ella? ¡Gracias! ¡Tengo! 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 ¡Tengo un OnlyFans! ¡Ey! ¡Uno! ¡Abriste uno, vieja! ¡Vengo en breve! ¡Para los viejitos! ¡Vengo en breve! ¡Oh, man!